Y bueno, decirles que el secretario ahorita está en una capacitación, él siempre ha sido una persona que se capacita constantemente y están ahorita en coordinación con Colombia, están capacitándose en la anticipación, porque ellos no les llaman prevención, se llama anticipación y que ahora estamos capacitando a todo el personal. Para mí hay dos temas indispensables, que requieren recurso, requieren toda la voluntad, pero también las estrategias necesarias y las ganas, pero sobre todo la técnica suficiente, que es lo que es el sistema de salud, que necesitamos las mejores técnicas, la mejor capacitación, necesitamos al mejor personal, porque podemos hacer los edificios más bonitos. Ah, no, no, está capacitándose, tenemos al mejor secretario de Seguridad Pública con doctorado en Derecho y sobre todo que siempre está atento.